... ...en esta novena edición de la Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria... ...la Casa de Oficios Minas de la Isabel... ...ofreció un taller infantil de elaboración de queso tradicional... ...a cargo de la monitora Marina Gámez... ...del módulo de productos agroalimentarios... ...junto con los alumnos que forman parte de la misma. Hacemos el queso, pues para hacer el queso lo primero que tenemos que tener que es... ...leche, claro... ...habéis visto lo que tenemos nosotros aquí, venga, ¿quién quiere subir? ¿Tú cómo te llamas? Venga Rocío, sube... ...un aplauso a Rocío, no... ...claro... ...cuenta Rocío, ¿qué tenemos aquí? Leche... ...mete la mano, a ver cómo está la leche... ...templada... ...está templada, ¿verdad? Nosotros para hacer queso tenemos que conseguir que la leche esté templada... ...más o menos a la temperatura que sale del cuerpo... ...vale... ...vamos a intentar cuajar la leche que tenemos hoy... ...a unos 33, 34 grados... ...vale... ...y qué creéis que hemos hecho nosotros esta mañana con la leche... ...que he hecho yo esta mañana muy tempranito, muy tempranito... ...cuando me la vendió el... ...el cabrero... ...esta mañana... ...tú cómo te llamas... ...Alejandro, claro, te lo pregunto siempre, ¿verdad? ...¿qué hemos hecho? Queso... ...no, si hubiéramos hecho queso tendríamos el queso aquí... ...a ver... ...ordeñar... ...hemos ordeñado esta mañana y después de ordeñar, ¿qué hemos hecho? ...¿quién lo sabe? ...hemos pasteurizado la leche... ...¿y eso qué es? ...pasteurizar la leche... ...pues la hemos puesto muy caliente, muy caliente... ...para que matemos todas las bacterias... ...todos los microbios que tenía la leche lo hemos matado... ...y así que ahora vamos a tener un queso súper rico... ...fijaos lo que tenemos aquí... ...¿veis lo que tiene el tarrito? ...es parecido al agua porque también es transparente, ¿vale? ...pero aquí lo que tenemos es cloruro cálcico... ...y este cloruro cálcico se lo vamos a echar a la leche... ...¿quién se lo quiere echar a la leche? ...venga... ...¿cómo te llamas tú? ...esa es la leche María José... ...que caiga bien dentro... ...fenomenal... ...¿qué tenemos aquí? ...aceite... ...frío, frío... ...aquí tenemos cuajo, ¿vale? ...esto se lo vamos a echar ahora a la leche... ...y la leche se nos va a convertir como si fuera una especie de yogur gigante... ...con la misma textura así, más durita... ...en vez de ponerse líquida se va a cuajar... ...¿vale? ...¿vale? ...y cuando tengamos la leche ya más durita... ...fijad lo que tenemos aquí... ...mirad... ...esto es una lira... ...¿veis? ...a que parece una guitarra... ...¿vale? ...pues con esto cuando tengamos ya la leche cuajada... ...la vamos a meter y vamos a moverla... ...así despacito... ...muy despacito, muy despacito... ...y vamos a cortar la cuajada... ...cuajada... ...cuando tengamos la masa hecha la vamos a meter aquí... ...bueno, ¿quién quiere echar el cuajo? ...ayúdame, anda... ...qué fuerte estás tú... ...coge el cuajo... ...venga... ...fenomenal... ...¿le damos un aplauso o qué aquí... ...al maestro que es cero... ...pues ahora que ya le hemos echado cloruro cálcico... ...y le hemos echado el cuajo... ...ahora tenemos que esperar aproximadamente... ...aproximadamente unos 25 minutitos... ...vale... ...y entonces esa leche que tenemos ahí... ...se nos va a ir poniendo cada vez más dura... ...más dura, más dura... ...hasta que la podamos cortar con esto... ...¿quién nos va a ayudar a cortar?... ...tú también... ...vente por aquí... ...venga... ...¿cómo se cogía esto?... ...¿y cómo lo vamos a meter en la cuba?... ...¿rápido o despacio?... ...despacio... ...¿y después qué vamos a hacer?... ...¿cuándo está la lira en la cuba?... ...muy despacito, muy despacito... ...y tenemos que tener cuidado... ...de no quemarnos... ...¿y más no?... ...o vente por aquí... ...bueno un aplauso para el que cero ¿no?... ...despacito... ...despacito... ...bueno pues ya tenemos el grano cortado... ...ahora vamos a recalentar ¿vale?... ...vamos a intentar que el grano se ponga un poquito más duro... ...vamos a recalentar... ...vamos a intentar poner... ...el grano a 36 grados... ...¿vale?... ...36... ...37... ...venga... ...cógelo y échalo ahí dentro... ...échalo aquí... ...fenomenal... ...un aplauso... ...fenomenal... ...un aplauso... ... Gracias por ver el video.